¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Por favor Os voy a recordar esto Que si podéis ayudarme Que os suscribáis al canal secundario O no Y si os gusta, ¿vale? Es mi estilo, el de los videojuegos Feat noticia videojuegos, Feat comicine 2, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño hincapié Porque si no lo hago, no... Mucha gente no se entera A ver, los que estéis viendo el directo, por favor Dadle un buen like para que llegue la notificación A estos suscriptores Y se los compartís, ya sois la hostia, ¿vale? Pero vamos a esto Vamos a esto, ¿dónde está? Aquí Pues yo estoy como el propio Mitch Que no puedo Esperar Para descubrir Cómo la gente piensa Que este fallará Y será la muerte del MCU ¿Por qué? Porque La serie De Riri Williams De Iron Hair De la chica Afroamericana Que es Iron Man Está en desarrollo Tal y como yo dije hace meses Que esto lo iban a hacer Y esto va a ser súper interesante Cuando lo hagan Porque aquí Sí que podríamos ver Como yo decía Y pasa en los cómics A Tony Stark Como la IA De esa armadura Patoburi dice Yo prefiero que Shuri sea Iron Hair A Shuri no la van a sacar De Wakanda Tío Es que Lo interesante es eso Mucha gente ha pensado Shuri va a ser Amiguita De esta tipa Y va a estar En los Colaborando En alguna que otra película Con los Jueones Vengadores De hecho Shuri sería Black Panther 2 Como en los cómics Pero vamos a ver Que para la gente Que dude de esto Y diga No Shuri Shuri A ver De verdad creéis Que Marvel Studios Disney Se va a quitar La oportunidad De poner A una chica Afroamericana Callejera Inteligente Como nuevo personaje Ay no Por favor Senda del Águila Dice Y si esta mujer Es Wakandiana Y por qué Va a ser Wakandiana Riri Williams Por qué No puede ser Una chica Afroamericana De barrio Que sea inteligente Por qué no Puedo Incentivar Meter un detallito Que a mucha gente Se lo ha olvidado Que Aparte Este personaje Es la hostia Dime Dime Pero Mucha gente Irá De donde va a sacar Una chiquilla Esa tecnología Ese proceso Porque va a tener Una relación Ah pues muy fácil Muy fácil Yo te lo digo ya Muy facilísimo Que la chica Tenga un coeficiente Intectual Brutal Y la IA De De Etoni Esté Esté Programada Para buscar Al Al Aluno Más aventajado Que haya Y darle Y darle La posibilidad De Investigar Como en plan Beca Pero con una IA Y la chica Estos estudios Se le vaya de madre Y quiere hacer Iron Man Ya está Ahí lo tienes Pero es que hay Es que hay una escena Ya grabada Y ya he visto Todo el mundo Y de la clave De la gente Se olvida Y es el final De Black Panther 1 Esos centros Esos centros Para Para crear Nuevas escuelas Nuevas de hecho En el mismo Nuevo centro Para darle Por favor No, no Esto va a ser Va a ser De la beca Tony Star Si, pero Entúdeme Beca Tony Star Tecnología De Wakanda Al ¿Cómo? De Averoy Espérate, espérate ¿Qué? Averoy me dice Julio Estás defendiendo Que metan A un personaje Con el calzador Ese personaje Es una mierda A ver De Averoy Primero Con calzador No Es totalmente lógico Que lo metan Segundo Que a ti te parezca Una mierda No significa Que sea una mierda A mi este personaje Me encanta El volumen 1 Es una pasada Si de más lejos Puedes ir a leerlo Y de hecho Lo he dicho varias veces Lo que pasa Que en el volumen 2 Lo he dicho yo también Que está como un poquito Que se disuelve La Es la Esencia Lo he comentado también En directo Pero este personaje Lo he dicho muchas veces A mi me encanta A ver ¿Cuántas veces Me habéis escuchado decir Que este personaje A mi me encanta? ¿Cuántas veces Lo he dicho? De hecho ¿Cuántos vídeos Le habré dedicado Yo a este personaje? A ver Vamos a hacer Un Top De personajes Relativamente Nuevos Introducidos En Marvel En los Digamos Últimos 15 años A ver A ver Sí pero Espérate un momento Javi A ver ¿Cuántos Recordáis Que yo he dicho Entre otras cuestiones Que esta me parece La mejor temporada Que ha hecho Marvel La temporada La mejor portada Que ha hecho Marvel En los últimos 20 años Nunca me habéis escuchado Hablar de esto Pero muchas veces Y ahora que Un personaje Que es totalmente Orgánico Que lo metan Totalmente Orgánico Y justificado Además Me estás diciendo Que lo meten Con calzador Que Riri Williams Tiene que estar Para los Joan Avengers No lo entiendo Egaveroi Dice Egaveroi Es que no me arrepiento A mi no me gusta Vale A ti no se puede gustar Pero no me digas Que defiendo Personajes Que lo metan Con calzador Este personaje Es necesario En el nuevo UCM Es totalmente necesario Pero es que No es solo necesario Es que es un éxito Sí Sí Entiendeme Este es lo que estoy diciendo Miles Morales Ni Marvel Iron Hell Han sido En los últimos 15 años De los personajes nuevos Más potentes Amadeus Que es de los Está ahí metido No es tan potente No A nivel éxito Se ha intentado Potenciar Pero no ha tenido Ese nivel de éxito Vale Otros perso Mira Incluso De los nuevos vengadores De los nuevos vengadores La de chal Ojo de halcón No me va a salir el nombre La que es ojo de halcón A ver Que es viso Son los reemplazos Sí pero ella es un reemplazo Pero no ha tenido Pero no ha tenido el éxito Pero no ha llegado El éxito De gente Que sigue Sus propias colecciones Como ha tenido Iron Head De hecho a mí El concepto De Iron Head Es que El primer volumen Es brutal Es de lo juro O sea No voy a decir Lo mejor que ha hecho Marvel Pero de lo mejor que ha hecho Marvel De las De las 20 mejores historias De Marvel De los últimos 20 años Y con todo lo que ha hecho Marvel En los últimos 20 años Claro pero para esto Hay que leerlo Y hay gente que Solo ve Que es una chica negra Pero no ve El cómic El cómic Cuando salió Tony Stark Había muerto Entre otras cuestiones Y la verdad Vemos a un acercamiento A lo que es Tony Stark De verdad En este cómic En este En este concepto Se ve Que es Tony Stark De verdad Pero claro Para eso hay que leerlo O sea De hecho La idea La idea De Tony Stark Es de los mejores Inventos Que se le Ocurrió A Brian Michael Bendy De lo mejor Y hoy Meter en Ingame La armadura De De Rescue Era simplemente Un testeo A ver si a la gente Le gustaba Claro Un Iron Man Femenina Atrae la idea Y la gente En el cine Era Guau Les gusta Les gusta Vale Potenciamoslo A ver Este personaje Cuando salió Hubo gente Que se quejó Como siempre Hay que pasar algo Hay gente Tiene que tener O O Epidión libre Pero cuando salió El Número 1 A la gente A la mayoría Les encantó Hay que leerlo Hay que leerlo Tío Hicieron lo mismo Exactamente lo mismo A ver Primero Le metieron a Paper Una armadura De Iron Man Sustituyó a Iron Man La gente le gustó Los cómics Se vendían Dicen vale Pero es necesario Que vuelva Tony Si Es mejor Vale Iron Man Es todo Vale Pero Un Un Iron Man Funciona No Si Estamos Es lo que hicieron Pero Después de energía Vuelve a testearlo Funciona Si A la gente le gusta Ya está Es que No es tanto Maricentano Si un producto le gusta Por qué no se va a sacar Vamos Yo estoy Yo estoy súper feliz Con esto Vaya Martin Muchas gracias Pero vamos Pero quien quiera que piense Bueno Y lo van a decir Vale Habrá muchos youtubers De mierda Que lo va a decir Y que va a atacar a esto Que este personaje Está metido Como dijo Egaveroi Con calzador Cuando es totalmente lógico Y necesario Que lo metan Pero para eso Hay que leer cómics Bueno Y no solo leerlos Sino entenderlos Y amarlos Porque que a mi Que un cerdo Un hijo de puta Hablando claro Use la raza Para insultar A los demás A ver si le cierran El puto canal De una puta vez Ya Coño Porque Es que de verdad Que lo hagan así Y ahora Es maravilloso Ojalá lo hagan Vale Bueno Se está comentando Pues que lo van a hacer Vale Y para los que Y para los que sois Si hay algún racista En el canal Me gustaría que se largase Pero para los que son racistas Y solo le gustan ver Personajes blancos En los cómics O las películas Deciros que Jelena Belova Está confirmada Y sale En la película En Black Widow O sea Que no todos Los jóvenes Van a ser negros Spiderman No es negro Jelena Belova No es negro Nova Aún no se sabe Pero dudo mucho Que sea negro El Spiderman Del UCM Coge muchas cosas Del Myles Morales De los cómics Han cogido Ese Myles Morales Esa Digamos Esa personalidad Era atractiva Al público Y era Vuelta al origen Pero a la vez El toque de hoy Y ese personal Le iba a ser atractiva Al público ¿Qué hace? Si va a ser Peter Parker Porque la marca más gorda El Peter Parker ¿Vale? Spiderman original Era lo más conveniente Siempre Pero Es muy Myles Morales ¿Me entiendes? Pero que esto Como dice ahí Mitch Que está deseando ver Como los Los de siempre Atacan esta decisión Esto es de lo mejor Que ha hecho Marvel Estudios Si lo hacen de verdad De lo mejor De lo mejor Porque yo quiero ver Un Joan Avengers O Neo Porque yo creo que lo van a llamar Neo ¿Vale? Los nuevos vengadores Es más que los jóvenes Creo que lo van a llamar Los nuevos Están los vengadores Que son los normales Y los nuevos Es esa conjunción Entre Entre viejos Y jóvenes Porque yo Creo Que en los nuevos vengadores El que lo va a hacer Uno de los que lo va a estar Vigilándolos Va a ser Hulk Como dijo Mar Rúfalo Que lo ve como un profesor Y Javi Y si está Hulk Cerca de los nuevos vengadores ¿No crees que podría haber Un enfrentamiento Entre los nuevos vengadores Y los Thunderbolts Del general Ross Red Hulk Podría suceder Vamos Más que probable A ver Es tan simple Como que Ross No esté de acuerdo Con la alineación De los vengadores Por no estar bajo su mando Que ahora encima Sea alguien Grupitos nuevos De nueva sangre Que sigan haciendo Lo que Le da la gana Que No Ross por ahí ya Otro equipo nuevo Que pase de él Como que no Creo que lo veamos claro Claro no Y yo Y yo Y yo te dije Antes por el whatsapp Cuando salí del gimnasio Y ahora vamos a hablar Un poquito de todo esto ¿Vale? Bueno ya estamos Intercalándolo todo Que yo creo que Los Thunderbolts Van a ser Los vengadores Del pueblo En plan Los que quieren Los Estados Unidos Porque Jonah Jameson Va a hacer campaña Por ello Jonah Jameson Yo creo que va a echar Mierda Contra Spiderman Contra los vengadores Contra Thor Contra esos asgarnianos O sea Lo va a echar mierda Contra todo el mundo Y van a ver En los Thunderbolts A los vengadores De América Los que están a favor Del gobierno Que la mayoría Pues son delincuentes Y escoria O gente muy rara ¿Vale? Y ahora vamos a hablar De ello Dime Que los vengadores Están como soldados Sí Sí Pero claro Que de cara A la opinión Pública Van a estar Así Van a ser Como un poquito Los vengadores Oscuros ¿Vale? Y que tal Los vengadores Oscuros Sean ya Los Thunderbolts Hechos como En plan Vengadores Directamente ¿Sabes? Que estén ahí Como sea un nuevo Proyecto Vamos a hablar De eso Dime Que también Hay una cosa Que la gente No le encontraba Los nuevos A ellos Y a por ejemplo A la hora De lo que Están apareciendo En lo que Estóricamente Va a ser Alineación ¿No? Que si está Tú Ojo de halcón Y así Desea Muchamente Hulking Pensamos Que vendrá Probablemente De De Lo De los Cruz Y que Lo Y que Seguramente El By Khan No sé Si lo del Van O el otro Aparecerá o no Pero Wifan Es seguro Pero A partir De lo De Wanda ¿No? Pero Mucha gente Tenía la duda De Iron Lab ¿Por qué? Porque Iron Lab Iba a venir Dice Khan Meter el personaje De Khan Sin haber Introducido A Khan Nunca Era chocante No Pero Como yo dije Y fije yo Hace bastantes meses Puede llegar El Khan Jovencito Y sea la razón Por la que venga El Khan Mayor Por así decirlo Si pero que Yo creo que Khan Lo van a reservar Todavía Un poco Y que El El sitio De ese personaje Con armadura Lo va a coger Iron Lab ¿Sabes? Lo que yo pienso Que Ese puesto De los New Avengers En vez de ser Iron Lab Va a ser Iron Hell Para no Complicarse Demasi Vale Vamos a hablar De esto Lo que yo inné Bueno... Ah, que aburrido.